Algo hemos aprendido en el último año durante la pandemia es que es igual de importante cuidar nuestra salud física que nuestra salud mental y emocional. La Universidad de Emory ha creado un programa que busca enseñarnos sobre el control de nuestras emociones. Andrés Quiñones habló con su directora para conocer de qué se trata y además cómo podemos utilizarlo. Ampliar y fortalecer el cuidado y la consideración hacia los demás es una de las metas del programa CVCT, utilizando la capacidad innata de cuidar y preocuparse por los demás, tratando de generarlo de una forma espontánea con una respuesta compasiva. Para nosotros los latinos por cuestiones culturales muchas veces tener compasión es dar más allá de mis límites, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la identidad, con el identificarme en forma empática, esto es reconocer el sufrimiento del otro como la posibilidad de un sufrimiento mío y en un sentido igualitario, no en un sentido magnánimo como mirando hacia abajo del otro, sino como un ser igual que de la misma manera que en este momento vive ciertas circunstancias desafiantes, también las puedo vivir yo. Este programa tiene que ver con la meditación, ya que su creador fue un monje tibetano que vive en Atlanta y es catedrático de Emory. Él estudió ciencias de la emoción y entonces combinó todo el estudio científico en relación a la psicología del mundo occidental y lo combinó con los protocolos cognitivos, que crees y cognitivos de procesamiento intelectual de las meditaciones tibetanas que están consideradas las que tienen mayor procesamiento intelectual de todas las formas budistas que existen. Su utilización es innumerable en nuestra cotidianidad, ya que manejar las emociones centrado en la compasión ayuda al entendimiento de nuestro comportamiento y el de los demás. Justamente trata de yo tomar conciencia de todos los filtros que yo antepongo antes de ver cómo alguien se conduce o cuál es la perspectiva de vida. Y el hilo conductor de esto es entender que hay una humanidad en común que nos une a todos, todos tenemos miedo, todos tenemos alegría, todos deseamos evitar el sufrimiento y todos tenemos deseo de estar felices. En estos momentos de pandemia y pos-pandemia, este programa ha demostrado que reduce el estrés, fomentando el autocuidado. También entrega estrategias para la educación de los hijos y bienestar familiar. Daselis, esto es todo de mi parte. Síguete en el estudio con más. Muchísimas gracias, Andrés. Definitivamente es muy importante conocer todas las herramientas que podemos manejar para, como les decía al inicio, saber también cuidar de nuestra salud mental.